Lima, sábado 12 de enero del 2013. Desarrollo armónico de los pueblos payasquinos. Los pobladores de los 11 distritos de la provincia de Payasca se merecen una mejor calidad de vida. Los indicadores de esta calidad incluyen no solo elementos de riqueza y empleo, sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social. A estas mejoras deben contribuir no solo los alcaldes de cada distrito, sino las diferentes autoridades locales, regionales y del gobierno central. En la provincia de Payasca falta aún alcanzar los niveles adecuados de calidad de vida. Señalamos así porque al terminar la gestión 2012, varias municipalidades payasquinas priorizaron obras de infraestructura, mejora del ornato, obras de agua y desagüe, es decir, algunas variables de lo que es la calidad de vida. Sin embargo, en el año que concluyó, se ha solallado, por ejemplo, el cuidado de sus restos arqueológicos. No se ha dado mayor importancia a la salud física y mental, sobre todo, con una clara excepción de la comunidad provincial que impulsó charlas neurológicas para sus pobladores. Educación, algunas movilidades se han impulsado en la construcción de instituciones educativas, pero eso no es suficiente. Paralelamente deben dotarse de buenos profesores, de laboratorios y de otras facilidades. En este aspecto, el apoyo de la mujer payasca no ha sido eficiente. Camina en otro sentido y cumpliendo directivas del consejero por payasca. Falta desarrollar el deporte y la recreación. Programar un campeonato para una fiesta patronal no es hacer deporte. Muchos jóvenes se hunden en el consumo del alcohol. No se ha trabajado intensamente en cuanto a la pertenencia y la cohesión social. Por otro lado, cada municipalidad ha organizado los presupuestos participativos en el año anterior, por lo que debe ponerse en marcha de inmediato. Esperamos que dichos proyectos no se dirijan a sembrar más cemento. El desarrollo armónico de la provincia de Payasca requiere también de incentivos a la cultura, la educación, el deporte, el cuidado de la salud, el impulso a la agricultura y ganadería, y sobre todo, de una profunda pertenencia y cohesión social.